Ahí van los saludos Anímaloí Añubayño Xabayó Xacubayó Xaúñalo Xindayó Xikaxiño Xacubayó Xaúñalo Xindayó Xindayó Y arriba San Miguel Pera Y arriba la feña López Oye Vázquez Besó Xovenando Xoviya Xindayó Xoviya 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 Ahí mando saludos para el compa Javier Oliveras y mi carnal Ismael Solano Vázquez Hasta Baja California ¡Gracias!